Un tema muy importante para mí, la verdad, trascendental, el campo, aparte que amo esa actividad, me críe en ella, conozco las necesidades de todos los años que se suscitan en el campo duranguense, y por supuesto vamos a hacer una inversión histórica, más de 30 millones de pesos le vamos a invertir en infraestructura, en temas de semillas, en temas de bordos de abrevaderos, semillas, vamos a, la necesidad del municipio son 800 toneladas, entonces vamos a poner 600 toneladas, vamos a tener suplemento alimenticio, vamos a hacer un plan emergente en el tema de estiaje, la sequía, precisamente para poder paliar un poco este tema que se presenta con el fenómeno de la niña, y que va no solamente en nuestro estado, sino en todo el país, vamos a tener una sequía permanente, ojalá y el clima no tiene palabra de honor y ojalá nos equivoquemos por el bien de los productores y de los ganaderos del campo. Pero es una inversión realmente importante, donde va a haber más de un millón de metros cuadrados de caminos, de caminos rurales, que me permita tener mejor conectividad en el tema del área rural, sobre todo para transportar sus productos de manera segura y más rápida. repito, el tema de la semilla de avena, que va a ser un tema fundamental, bordos de abrevadero, y bueno, esto haciendo un gran equipo con los presidentes de las juntas municipales, por supuesto, que teniendo la demanda necesaria, y que ellos van a tener ese diagnóstico, necesitan los van a hacer llegar en esta semana a sus necesidades para atenderlos a la abrevadera. Viene Semana Santa, Semana de Paz.